Final Fantasy XII No obstante esto conlleva También a correr un poco de peligro Porque digamos que los objetos Que necesitamos para esto, para sacar estas gangas Pues requieren Entrar en una cueva Una cueva que si no me equivoco es la cueva certeriana Y esto está en el desierto de Almascao Este, ahora vamos a ir hacia allí Para entrar ahí Y bueno que deciros, esta cueva Entrar aquí en esta parte del juego va a ser un poco Ir a lo loco, un suicidio Vaya, porque ahí La mayoría de enemigos, no todos evidentemente Porque si no, pues son Difíciles de matar, nos quitan mucha vida Si no me equivoco sería una especie De caballo ahí, que no me acuerdo Como se llamaba Que nos hacía la magia Electro++ de primeras Imaginaros esta magia Si nos cae encima Pues nos mataría Aun estando en este nivel, en el nivel 20 Me parece que esa magia quita cerca de 1000 1000 de vida A los 4 a la vez O a los 3 en este caso Por tanto es Bueno Aconsejable tener el nivel Un poquillo alto, vale A ver, vamos a comprar antes Una técnica, chicos Vamos aquí a comprar La técnica caza furtiva Porque va a hacer falta, vale Ahora tiene para qué es esta habilidad Si no me equivoco Nunca lo comenté para qué es Pero bueno Como ahora va a hacer falta, pues Lo vais a ver para qué es Vamos a ver Si no me equivoco Costaba bastante cara esta habilidad Estaba cerca de 8000 guiles, ¿verdad? 7000 Muy cara, tío Pero bájamela, tío Joder Bueno, pues nos toca vender Vender equipamiento, botines Bueno, botines, nada Pues equipamiento Vamos a ver Veamos Tenemos aquí Reduce el daño sufrido Al recibir ataques físicos En estado de agonía Vale, esto fuera Por nada Guanteletes Aumenta la capacidad De bloqueo de los escudos Nada, tampoco Ajolca de oluaquea Vale, esto sí A ver qué más podemos vender aquí De protecciones ahora Coraza de bronce No, esto no A ver Esto tampoco Esto tampoco A ver Bloqueo Bueno, esto quizás sí Sí Sí, vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más podemos vender? Esto, por ejemplo, fuera Que ya no sirve El cuero cromo Venga El bonete este también Vale Escudete Bueno, vamos a pasar A las armas Venga, porque hay armas aquí Que se pueden vender fácilmente Esta, por ejemplo Estas dos se pueden vender Bueno, el arco corto No, vamos a vender esta Venga El fusil este Hasta que no cojamos Uno más potente Pues no lo equiparemos Y bueno Este arma también se puede vender Por ejemplo El bastón del fuego Conseguido de Dastian Sí, vale Porque ya tenemos armas Más potentes que esas Así que bueno Ahora sí compramos esta técnica Y como siempre Importante adquirirla En el tablero de licencias No solamente vale Comprándola Para usarla Así que vamos a ver Está justamente aquí Vale Justo gasta 30 Los que tenemos Toma ya Vale Valtier también Con Fran Sí, también nos está Para adquirirla Vamos a ver Vale Con Batch También No Nos faltan 5 puntos Tío Joder Bueno Como se tarda un poquillo En llegar allí Y hay enemigos A la cueva esa Y antes hay enemigos Pues Matamos a 5 Y ya está Y le aprendemos esta habilidad Con Batch A ver Bueno, ¿para qué sirve esta habilidad? Caza furtiva Pues para obtener objetos Sin ganar experiencia Ni punto de estabilidad De licencia Perdón El caso es que Se obtienen objetos diferentes Con esta técnica A diferencia de matarlos Normalmente Vale El Fran este por ejemplo Que vamos a matar No contiene el líquido amarillo Si se le mata con Con ataques físicos O con magias En fin De la manera normal No Contenía un líquido verde Si no me equivoco Pero con caza furtiva Nos puede dar O bien un guijarro O bien el líquido amarillo Que es justamente El que necesitamos Para esto Para las gangas Vale Es uno de ellos Luego iremos a por los otros Para crear esta ganga Pero En fin Hace falta Así que vamos a ir a por él Que es el más difícil Así que Contrante lo cojamos mejor A ver ¿Qué más? Vamos a ver Importante también No equipéis A ver No equipéis la gladius Vale Porque este arma A estos flanes Le sube La vitalidad Vamos Absorben este elemento El elemento aire Vale Equipar otras Equipar por ejemplo La jabalina Vendría bien O la kotetsu En este caso Está equipada con Con Fran Vale Pues En mi caso No puedo equipar otra Pues vamos a equipar La hoja de metrilo Venga No quita mucha vida Porque estos flanes Son resistentes Pero bueno Mientras que no tengáis Este arma Puesta Pues Lo podéis matar Entre comillas fácilmente A ver Vale Vale pues A ver Vamos a cambiar Entonces Valtier Por bats Vale Que bats Es el que tiene La jabalina equipada Perfecto Bien Pues ahora si Sigamos Vamos a ver Tenemos que ir Al desierto De almascao este Para llegar ahí Es un largo recorrido Pero bueno Los enemigos son fáciles De matar Ya sabéis Hay lobos Los osos búhos Esos que son fáciles Así de paso Conseguimos más puntos De licencia Muertao este Por aquí vale De licencia ¡Suscríbete! Vamos a mirar de primeras en el mapa A ver dónde está situado ese sitio Vale, está justamente aquí en este mapa En el llano de la calina, si os fijáis abajo De este mapa sale Otra raya que no va a ninguna parte Pero si entramos ahí Digamos que accedemos a una parte de la cueva Vale, de esta cueva No se puede explorar esta cueva a fondo ahora Porque digamos que para eso hay que acceder desde otras zonas Que no sea esta, pero bueno Desde esta se puede entrar ahí A ver, ¿qué coño? Vamos a equipar de mientras En lo que llegamos ahí la Gladius Para matar aquí a todo Dios de un golpe Vale ¿Qué es esto? Flechas cebolla Bien A ver Más lobos, venga A ver, es por aquí Por la izquierda Por aquí Vale Pero ya que estamos Vamos a matar aquí A estos lobos Para adquirir combats Esta licencia La de caza furtiva Ya está A ver Vamos a ver cuántos tienes, tío 29 Le queda uno Joder Dámelo gratis Tío, este punto Joder Para un puto bicho Lo vais a hacer matarlo Bueno, pues venga A por el búho este Vamos A la mierda Vale Pues venga Caza furtiva Para bats También Vale A ver Sigamos A ver En este mapa Si no me equivoco Aparecía Un enemigo Que era un pájaro Me parece que lo vimos Además Cuando hicimos lo de Fidil Pues aquí Nos apareció un pájaro Y mediante este pájaro Se puede conseguir Otro arma importante Chicos Que es un arco Un arma tipo arco Que es el arco ardiente Si no me equivoco Es bastante bueno Porque tiene Un alto valor de Ataque Creo que tenía 68 Me parece Pero es difícil Conseguirlo Es difícil Porque además A estos tipos Son Son un poco jodidos De matar A ver donde está El pájaro Está por aquí cerca Verdad Son jodidos Tienen mucha vida Acerca de 5000 Me parece Y si se ataques Bueno Yo podría decir Que es un cliso Más fuerte Que el El clisosaurio El dinosaurio Este verde Que está justamente Por aquí Bueno Por la otra parte Del desierto Vale Ahí está Mírale Fijaros Tiene cuánto 4000 A simple vista No parece que tenga mucho Pero los ataques Son difíciles Son difíciles Porque quitan mucha vida Cerca de 500 Aproximadamente Cada uno Y no obstante Para atacar a estos bichos A estos pájaros Hace falta tener También arcos Arcos equipados De Digamos Armas de largo alcance Vale Porque con estas armas Con la cotec y demás No se pueden atacar O bien Bueno Con la técnica Al largo alcance Pero bueno Esa técnica está Todavía lejos Para aprenderla Así que Es difícil Conseguir esta arma Es difícil Chicos Vamos a intentar sacarla Pero bueno A ver como Lo primero Vamos a sacar Digamos Otro arco Más Para matar a estos tipos Porque si no Sin arcos Como que va a ser difícil La cosa Con magias Bueno Se podría hacer Pero Yo optaría más Por esperar A conseguir arcos Y ya está A ver Es por aquí Me da a mí que no No Por aquí no es A ver Una tinaja Vamos a cogerla A ver que es Dos guildes Tío Para Se la dejo ahí Joder Me da a ruina Macho No hay por donde es Es por aquí Tío Por aquí abajo Más tinajas Pues venga Para el bolsillo Van Van como Al bolsillo Es difícil Porque la tinaja Es más grande Que él Joder Es por aquí Sí Ahora sí Vale Pues venga Más lobos Y más osos Bueno Venga Morir Ya Ya ¡Suscríbete! Bien, está aquí detrás La entrada me parece ¡Hostia, estos pájaros! Juntos, qué demonios Fijaros, el tipo que se comentaba antes Que salía en la cueva, chicos Ese que hacía Que era parecido a un caballo Es igual que este La forma y tal es igual Pero evidentemente las características Los parámetros, vaya, son Mucho mayores Si no me equivoco tenía cerca de 10.000 de vida Un poco menos A lo mejor tenía 9.000, 9.500 aproximadamente Pero era difícil, ¿vale? Así que A ver, ¿dónde está la entrada? Cojones Está por aquí cerca Venga, pilla Poción A ver, era esta, creo Sí, esta era Vale Vamos a ver Importante Antes de entrar Bueno, después Pero sin moveros Equipar La técnica libra Porque esta zona está repleta de trampas Chicos Y entrar aquí sin libras Es un suicidio también Porque seguramente Os vais a comer todas las trampas Así que Equipar esta técnica Ya está A ver, bueno A ver Aquí justamente nos sale el plan este Que os he dicho antes Que voy a hacerle ahora Lo de caza furtiva Así que no hay que Avanzar mucho, digamos Hay que esperar a que nos aparezca Y ya está A ver Una tinaja ¿Qué es? Éter Bueno A ver si salen Vamos a ver estos planes Aquí están Bueno, vamos a ver Vulnerable A tierra Bueno, no dice nada De que absorbe El elemento aire Pero sí Vale Si os fijáis Vamos a atacarle con pan Ahí veis Le restaura vida Me de quitarla Bueno, vamos a equipar entonces Como antes La hoja de mi trilo Vale Con Valtier Nada Vamos a equipar A ver, ¿está puesto Valtier? No, está Fran Y Bats Vale Fran, ¿qué tienes? Kotezu Bien Y Bats, jabalina Perfecto Pues así está bien Vale A ver Pues ahora hay que esperar A que el bicho Tenga la vida en rojo Para hacerle esta Esta técnica La caza furtiva Porque si no, no funciona ¿Vale? Digamos que esta habilidad Solamente funciona Cuando el tipo El bicho en cuestión Vamos, esté Bajo un 25% de vida En rojo Vaya Ahora Caza furtiva A este No, Libra no, tío ¿Qué coño hace esto? Caza furtiva, tío Ahora Venga Vale, un guijarro Bueno, hay que tener mucha suerte Pero mucha suerte Para que no esté El líquido amarillo Chicos Este objeto Digamos que Se consigue igual Que Si le matamos normalmente Pero como objeto raro Es decir Hay que matarlo muchas veces Vale Hacer alta cadena de batallas Con ellos Y así aumentaréis Las posibilidades De que suelte este objeto Vale Yo voy a cortar Para ver si Si me lo da Como veis Tampoco es que sea muy difícil Este matar Pero En fin Los demás Este igual Se le puede matar también Vamos a ver Si, creo que si Tiene poca vida Vamos a ver ¿Vavitalia? Si, pero esto Sigue más aconsejable Equiparle a Gladius Directamente Bueno, así está bien Vamos a ver Si, se le puede matar Si, bueno Vale Una piedra del agua Bueno En tal caso Vamos a centrarnos más En matar a estos A los flanes estos Evidentemente Para conseguir cuanto antes Este objeto El líquido amarillo A ver Trampas Cuidado Aquí está el flan Vale A ver No me ciegas a van Puto flan Cabrón Vale En rojo no A ver Ahora sí Perfecto Pues venga A por él Pero que coño Haces Bats Usando Libra Tío Eres tonto Tío Guijarro Vale Nada Voy a cortar Porque seguramente Va a tardar Chicos En soltármelo Tener paciencia Vale Los que queráis Conseguir este objeto También Así que nada Un corte Y hasta ahora Bien Por fin Aquí está Chicos Ahí lo veis Líquido amarillo Me ha costado un poquillo La verdad Se tiene que matar Cerca de 12 De estos Haciéndole caza furtiva Para que me soltase esto Así que Vamos a por el siguiente Objeto chicos Que es el Colmillo de murciélago Si no me equivoco Lo que hace falta Para conseguir Una ganga Que si no me equivoco Es la ganga Del Del arco este Que os he dicho antes Arco del orkey Si es que lo he dicho Creo que sí ¿Verdad? Lo he dicho En cualquier caso Esta es la ganga Vale Así que Vamos a por ella Tenemos que ir A los acueductos De Garansize A vencer A los murciélagos Que hay allí Venga bueno Si no me equivoco Robándoles También se le puede sacar Este Este colmillo Así que directamente Para no matarlos Pues Le robamos Y ya está Hace falta Cinco De estos colmillos Así que Serán fáciles Conseguirlos Ahí veis Quince He matado catorce Con caza furtiva Para que Bueno me diese El líquido ese El líquido amarillo Comentaros también Por cierto Que antes de Grabar esta parte Vamos Este trozo De este capítulo Pues He conseguido Dos cotexus más Chicos De los licántropos Vale Me he ido a la prada De la igiza Ya sabéis Con los licántropos He conseguido dos más Ahora tengo tres La razón por que He hecho esto Muy simple Estos flanes Con una sola cotexu Me era Bueno Bastante difícil Digamos Hacer que Su vida Se quedara en rojo De hecho Si no me equivoco Me han matado Cerca dos veces Así que Para hacer esto más fácil Pues tuve que liquidar Ahí a un par de licántropos En la prada de la igiza Hasta que por fin Bueno me saltaron Estas dos cotexus Seguidas además Dos seguidas Chicos Tuve ahí Muchísima suerte Para que me viesen Bueno De un mismo licántropo Dos cotexus Pero en fin Tuve suerte Y ahora pues La cosa se hizo más fácil Para conseguir esto Bueno A ver Vamos a rabanasta Otra vez Al bar de abajo Para acceder a los acueductos De Garan 6 A ver Era por aquí ¿Verdad? Si Vale A ver A Bats Le quité el Gambit Vamos a activárselo El pobrecillo Vamos a ver Vale Bien La pasta La pasta como veis Por otra parte Ha subido Tenemos 11.000 Antes tiramos menos Pero Dado que Bueno he matado A bastantes licántropos He conseguido Si no me equivoco Las pieles de calidad Estas pieles Al venderlas Pues No es tan pasta Y como tuve que matar A bastantes licántropos Pues Obtuve bastantes pieles De estas Creo que me hice con 30 Me parece Me dieron cerca Por vender todas Las pieles Cerca de 11.000 kilos Si no me equivoco Así que A ver Por aquí no es Por aquí arriba A ver tío Que ya me lío Por aquí arriba Es una gozada La verdad Cierra ahora aquí Con 3 Kotetsu Por el camino Joder Con 3 espadas Vamos Con 3 sables De estos Es una pasada La verdad Con la Gladius Ya era bastante fuerte Pero Este arma Joder Dado que aquí hay Unos cuantos tipos Que son Vamos Que absorben El elemento aire Elemento el cual Contenía la La Gladius Pues Me era un poco incómodo ¿No? Porque tenía que estar Cambiando de arma Todo el rato Para bañarlos Pero con estas armas La Kotetsu Pues la cosa cambia ¿No? Porque no es No tiene elemento Este arma Así que Por ahora la cosa Va muy bien Chicos Vamos a ir Por aquí Si Vale A ver Venga Un pelaje de lobo No se cuantos tenemos ya Pero si bastantes Los que hemos vendido Más los que hemos cogido ahora Joder Unos cuantos Pero en fin El tema de las gangas Chicos No se si lo he comentado Pero las gangas Solamente se pueden sacar Lo que es una vez ¿Vale? Es decir No podéis repetir La misma Operación Con los objetos Para conseguir Una misma ganga Porque no se puede Si no me equivoco Solamente se puede La que no están Digamos objetos de curación Como cola de fénix No se Colirios y demás Las cajas de colirios Por ejemplo Esa ganga se puede sacar Bueno las veces que Que uno quiera Pero el tema de los equipamientos Y las armas Pues eso evidentemente Solamente no está en opción De De cogerlas una vez ¿Vale? Creo que lo dije Pero como no estoy seguro Como no estaba seguro Pues aquí lo comento ¿Vale? A ver Por aquí arriba Joder Ya me lío ¿Vale? Vale A ver Pues Ya que estamos aquí Vamos a guardar Me ha costado bastante Sin guardar Y bueno Por lo que pueda pasar Vamos a guardar Chicos No voy a ser que Algo salga mal Y tenga que repetir otra vez esto Así que Para asegurar El capítulo Vamos a guardar aquí encima Venga Vale A ver Bien Pues ahora tocamos el El mogu portador este Hablamos con ¿Con quién era? Era con Con Sorbet Me parece Era esta Sí, esta es Bienvenido al mogu portador Pues Vamos a ir a La taberna oasis Vale Vale Ahora una vez aquí Es fácil Cogemos y vamos El barrio bajo Bajamos un poquito Por aquí Bueno Quizás el camino más rápido Para ir a los acueductos Es Entrar por la puerta De aquí arriba Del barrio bajo Yo creo que sí Va a ser lo más fácil Así digamos Que no damos tanta vuelta Por el barrio bajo Por aquí Vale Es por aquí creo Aquí se llega más fácil A los acueductos ¿Verdad? Si bueno Está allá arriba Vale Se llega fácil Bueno El tema es que Conseguir estos Golmillos chicos Va a ser un poco difícil Vais a ver por qué Básicamente porque Ahora esta zona Va a estar plagada De bichos fuertes Digamos que después De venir de Bueno Completar Mejor dicho Los túneles de Valheim Pues aquí aparecen Tipos nuevos Que son Más fuertes De los que estaban antes Cuando recorrimos esto Por primera vez Vale Así que dicho De otra forma Pues entrar aquí ahora Va a ser una Una locura Total Porque aquí Fácilmente Nos pueden matar Más aún Si entráis con un nivel Muy bajo A ver Vamos a ver Además inclusive Con este nivel Que tenemos Es muy posible Que nos maten Fácilmente Estos tipos Pero bueno Vamos a intentar Ir con cuidado Para que no nos maten A nadie Vamos a ver Veamos Los tipos que nos sueltan Los colmillos Están justamente aquí Zona de ajuste este Vale Quería decir Que tenemos que dar Bueno La vuelta por aquí Tenemos que ir Primero a la secoducto Número 10 A la sección De control oeste Exclusa sur Sección de control este Acueducto 11 Y finalmente aquí Vale Directamente Desde aquí Hasta aquí No se puede ir Porque digamos Que las exclusas Están abiertas Y hay agua Por todas partes Vale Y esto Bueno Pues impide llegar aquí Por tanto Hay que dar Si o si Pues mucha vuelta Por aquí Como os he dicho Por aquí abajo Vale Hasta llegar aquí Va a ser complicado Va a ser complicado Porque Como os he dicho Hay tipos aquí Que son muy fuertes Es una putada Realmente no poder ir Por el otro sitio Pero bueno Digamos que eso Aquí como veis No hay agua Pero en la otra parte Si vale Las exclusas Están abiertas Y por ahí Pues no podemos Pasar Así que Pues no nos queda Otra que hay por aquí El consejo Directamente es que Os aspiréis Vale Y pulséis el El botón de escape Porque fijaros 800 Madre mía Que bestia Joder Aunque es imposible Matar a nadie Estos tipos ahora Son muy fuertes Tienen mucho nivel Mucha vida Así que lo mejor Es huir Chicos Hasta llegar ahí Va a ser un poco complicado Pero bueno A ver si con un poco De suerte Se puede llegar Vamos a ver No me ataquéis No me ataquéis No me ataquéis Por dios Socorro Corre van Otro más Joder Madre mía Es que está plagada Esta zona de dichos Pero en fin El que algo quiera Algo le cuesta Vamos a ver Es que realmente Lo suyo sería Es que porque no me di cuenta Pero lo suyo sería Aquí robar estos colmillos Cuando venimos la primera vez Porque estos tipos Digamos que también salían ¿No? Los Vale mierdas Los murciélagos estos También salían Madre mía Que bestias sois Por dios ¿Dónde me matéis a Valtier? Por dios No Me ha quedado solamente él Hostia puta Vamos Vamos Valtier Tú puedes Venga 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 Gira Vamos 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 Hijos de puta Ya lo veis Que aquí es una locura Entrar Chicos A bajo nivel Pero en fin Suerte que ahora Hay un cristal Si no me equivoco Por aquí delante ¿Verdad? Si Vale pues Nos va a venir muy bien Suerte que está esto Si no yo creo que sería imposible Llegar a la parte de arriba Pero en fin Vamos a ver Lo bueno que tiene Evidentemente Estos tipos Es que da mucha experiencia Pero claro Matará uno Sería imposible con este nivel Estamos en una media Incluso superior A la que Bueno en teoría Pues se llega aquí Y es difícil Aquí Bueno fácilmente Que tiene un nivel Para aguantar más que nada Con estos tipos Pues nivel 30 40 Bueno nivel 30 35 más o menos Así que Vosotros veréis Si queréis hacer esto o no Yo Bueno Os lo recomiendo Que lo hagáis A ver Vamos a coger esto Vela de Garansize Los mapas Desde ahora podrás ver Los lugares ocultos Tal tal En el mapa de los ocultos De Garansize Vale Genial Pues nada Sigamos A ver Vamos a ver Estamos ya cerca ¿Verdad? Si nos queda esta pantalla La siguiente Ya llegamos ahí Bueno Luego después Cuando consigamos 5 colmillos De estos Que son 5 Vale Los que hay que conseguir ahora Pues hay que dar media vuelta Para salir Así que Va a ser jodido A ver Por aquí abajo Más ranas Joder Hostia puta No me persigáis Por Dios Joder Que bestias Por Dios Iros un poquito A la mierda Mierdas Que mal Que mal Madre mía Si no nos matan a nadie Uff Va a ser Es un milagro Yo creo Vamos 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 tío Llegáis Venga Ya está Ya está Vale Bien A ver Ahora por lo menos Tenemos un poco más De tranquilidad Porque ya en esta En esta zona Ya no hay Bichos fuertes Están Los que estaban aquí La primera vez Los murciélagos Las ranas Pero Digamos Más débiles Que estas Vale Así que Vamos a ver Importante ahora Para sacar estos colmillos Hay que robar Así que Desactivar cuanto antes El gambit Para no atacar Si no de enguelpe Pues posiblemente Los matéis Así que Directamente le quitamos Estos colmillos Y ya está A ver Robar a este Vamos a ver Ah fallo Ha fallado Joder A ver Valtier ¿Qué haces? ¿Quieres robar tío? ¿Te has cadiparado? ¿Qué tío más tonto? Por Dios Vale Teleportita Joder No quiero eso tío Quiero El puto colmillo Pero Valtier ¿Qué coño haces? Vamos tío Te quiere mover Joder Ahora Nada Bueno Realmente yo creo que Es raro que tarde En quitarle este colmillo Porque siempre lo da Pero bueno Nos ha ofrecido Las teleportitas En cualquier caso Hay más de estos tipos Así que Sigamos intentándolo Y ya está Son fáciles sacarlos A ver Ahora Colmillo de murciélago Perfecto Tenemos uno ¿Verdad? Vamos a ver Tenemos uno Y son cinco ¿Verdad? Sí Vale Pues venga Sigamos robando Venga Muere A ver Más colmillos Venga Venir Hostia Una rata ¿Cómo corre? Joder ¿Quién te ha visto Y quién te ve? Puta rata A ver A Macántaro Ven aquí Anda Que te va a robar Vale Segundo Perfecto ¿Y la rata esa Que coño hace? Está en celo Joder No es como corre Si salen más murciélagos De estos En teoría Sí Tienen que estar aquí Vale Vale Bueno pues Ya tenemos aquí Los cinco colmillos Chicos Vamos a ver Aquí los tenemos Colmillo de murciélago Cinco El líquido amarillo Que hemos conseguido antes Uno Y nos queda ahora El más difícil Sin duda Que es el cristal del agua Vamos a ver Esto Se consigue justamente aquí Pero de los entes del agua Estos entes son Bueno ahí lo veis Que está ahí Junto a dos Mólboles De estos Grandes monarcas Pero Va a ser difícil Vamos a ver En primer lugar Estos tipos aparecen Solamente cuando estamos aquí Como mínimo Diez minutos En esta zona Es decir Vamos a ver Estamos en la zona Del mapa Ahora mismo Acueducto número 11 Pues si Esperamos aquí Diez minutos El tipo este Aparecerá Vale El ente del agua Pero Ahora es Lo más complicado Porque hay que robarle A este tipo Al ente del agua Y digamos que Llamarle la atención Va a ser otra locura Porque estos tipos Sí tienen Muchísima más vitalidad Que los que están aquí Pero a ver como Cojones Nos las apañamos Porque encima Para Para colmo Están estos tipos Ahí rondando A ver si se bajan Para abajo Los dos Y ya podemos Intentar robar a ese Vamos a ver Vale ahora Perfecto A ver Vamos a buscar una salida Porque justamente Cuando los robemos Habrá que salir por patas Chicos Vamos a ver A ver Probar Vale Perfecto A ver si con suerte Le quitamos A la primera El cristal del agua Vamos a ver Vale Pues cojonudo Ahora llega el momento De correr Vamos 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 Bien Bien Vale Bueno Ha habido suerte Vale Pero aún no No está esto acabado Tenemos que conseguir Otros dos cristales más Chicos Otros dos cristales del agua Por tanto ahora Vamos a tocar el A ver El cristal de la memoria Para recuperar un poco de vida Está justamente aquí de más Y bueno ahora pues Directamente para que aparezca otra vez El tipo este El lente del agua Pues simplemente hay Una Una opción muy simple Y es guardar Y cargar Vale Porque directamente ahora Si volvemos hacia allí Pues el lente del agua Evidentemente no va a tener nada Porque ya le hemos quitado Un cristal Y como se quiera ahí Pues no tendrá Absolutamente nada Así que Vamos a conseguir Otros dos más Yo voy a guardar Y voy a cargar Vale chicos No si no antes Voy a poner mi habano otra vez Vale Perfecto Pues nada Vamos a guardar Cargamos la partida Dos veces Hasta conseguir Otros dos cristales del agua Y ya tenemos La ganga hecha Chicos Vamos a guardar Aquí Venga Vale Bueno pues Ya tenemos los tres cristales Chicos Del agua Me ha costado bastante La verdad Conseguir estos dos últimos Pero bueno Por fin tenemos aquí Ya los tres ingredientes Necesarios Ese cristal El líquido amarillo Y el combillo del murciélago Para crear esta ganga Vale Así que Vamos a intentar salir Lo primero de aquí De esta zona Estamos En que mapa estamos En que parte del mapa Vale Bueno pues Media vuelta Vamos a ver que tal Se nos da La vuelta a esta rabana Esta chicos Es que es difícil La verdad Es una putada Conseguir este cristal En esta parte del juego Madre mía Una locura Ahí están Vamos a ver Pues venga A correr A correr como locos Ahora si tenemos suerte Y no nos matan a nadie Vamos a ver Pero va a ser que no Seguramente Algunos nos matan Ya veréis Vamos venga A salir pitando Nos persiguen cuatro Mólvoles Joder Monarcas De estos Madre mía Bueno Mientras Estamos aquí Escapando Chicos Comentaros Que esta ganga Lo que va a contener Va a ser Un arco Vale No sé si lo he comentado Creo que sí Es el arco Del orkey Que si no me equivoco Es por ahora El arma que más fuerte Vamos a tener Si no me equivoco Tiene cincuenta y Cincuenta y tres puntos De daño Me parece A ver Por aquí no es Joder Mierdas Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Corre 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 Por aquí Vale Bueno pues eso Tiene cincuenta y Cincuenta y uno Cincuenta y tres puntos Creo Es el arma que más Bueno fuerte Vamos a tener ahora Bueno aparte Del arco También están Flechas Flechas que son Equipables Para estos arcos Vale Digamos que estas flechas Sustituyen a A los escudos Por tanto Evidentemente no se pueden llevar Escudos con estas armas Ya no es porque sea un arco Sino ya Porque si es un arma De dos manos Así que Estas armas Las de dos manos Es imposible equipar Un escudo Vale Así que Dado que ahora Vamos a tener este arma Un arco Pues Vamos a intentar Matar Como os he dicho antes A las águilas Estas que han aparecido En el desierto De almascava este Para sacar Justamente además Otro arco más Que es el arco ardiente Vale A ver Vale Salimos justamente además Enfrente de un mercader Joder Que bien Venga tío Toma Te voy a levantar El negocio Vamos a ver Cristal del agua Por aquí Colmillo de murciélago Por aquí Cinco vale Líquido amarillo Uno Vale A ver que es Arco y flechas huecas El arco del orque Y acompañado de flechas huecas De diseño especial Que contienen Saquitos de veneno Pues venga Vale Flechas de bambú Y bueno El arco A ver Vamos a equiparlo con bans Si es posible Yo creo que no No, no es posible Bueno Tiene 51 Como veis Pero Con estas flechas Digamos que tiene más Estas flechas Las flechas de bambú Que nos han dado Tienen 53 puntos Me parece Sube 2 puntos De daño Al arco que equipemos Así que Pues Vamos a aprender Antes la licencia A ver Donde esta Aquí es Vale Bueno La prendemos con todos Y ya esta Que no cuesta mucho Cuesta Bueno como veis 35 puntos De licenciado Vale Con badge Imposible Bueno A ver Yo en mi caso Voy a equiparla Con ban Voy a meterle aquí Las flechas de bambú Como veis 51 pasa 53 Hay otros tipos De flechas Digamos que son Bueno Que también contienen Efectos adicionales Esta como veis Tiene veneno Al atacar Pues hay un 25% Si no me equivoco De posibilidades De causar este estado El veneno Vale Luego hay otras Las flechas letales Por ejemplo Que contienen Efecto adicional Muerte Un 25% Igualmente Si no me equivoco Y bueno Pues hay más Creo que están también Las flechas de piedra Que causan piedra Y alguna más Pero bueno Ahora ya tenemos estas A ver Vale Pues vamos a dejarlo así Con Tetsu Con Fran Vale Con Valtier también Y con Batch también Vale Bueno Pues antes de irnos Vamos a seguir vendiendo botines A ver si por un cuasón Nos salta Alguna ganga más No creo Pero bueno Vamos a intentarlo Todos a que si A ver Si me sueltas algo No No hay suerte Bueno Por nada Otra vez será Vamos a ver Ahora estoy por conseguir otra ganga Chicos Pero yo creo que vamos a pasar Vamos a pasar de conseguirla Porque va a ser más difícil Inclusive De los objetos Que ya hemos sacado Además Uno de ellos Si no me equivoco Es imposible sacarlo A esta parte del juego Porque hay que avanzar Un poco más En la historia Se saca en la pradera Quizá Pero en otra estación En la estación De las lluvias Si no me equivoco Por tanto Ahora es imposible Sacar ese objeto Para conseguir esa ganga Así que Lo que vamos a hacer Pues Va a ser vencer A estas águilas Que Bueno os he comentado Antes Que están en el desierto Almascado este Para conseguir otro arco Que es el arco ardiente Vale Ahora que tenemos este El primero Pues ahora Digamos que Hay más posibilidades De matar a estos tipos A los voladores Vale A ver por donde es Vamos a ir a la puerta Oeste Para acceder ahí Vale Por aquí abajo Bueno A ver Como ya dije Estos tipos son fuertes Los que están ahí Las águilas estas Los pájaros voladores Son fuertes Tienen mucha vida Pero Digamos que con los arcos Pues es fácil matarlo Como es una distancia Pues La cosa se va A facilitar Mucho más En comparación De Bueno Si equipamos Armas En normales Y corrientes Además Pues si fuera poco Si no tenemos arcos Es imposible matar A un tipo de estos A no ser que sea Con magias Pero bueno Con magias Si que es algo Que Digamos La paciencia Pues ahí Hay que tener muchísima Porque Nos quita una mierda Cada magia De las que tenemos Así que Con los arcos Pues La cosa Como que va a ser Más fácil Vale Así que A ver Es por aquí Si Por esta puerta Se va A la puerta Oeste De Rabanasta Bueno Puerta Sur Vale Pues nada Cogemos el nuevo portador Y vamos a la puerta Oeste Chicos Bueno No sin antes Sería útil La verdad Comprar la magia Inútil No sé si está disponible Creo que si la compramos En Rabanasta En Rabanasta O en la Raval De Narvina Creo que fue Vamos a ver Pero creo que si está Está comprada Lo que no sé si está adquirida Con las licencias Vamos a ver Aquí está Pero Está en gris No está Adquirida Vamos a Aprenderla Porque va a ser Bueno una magia inútil Es esta Vale Pues nada La prendemos La prendemos con los tres Si es posible Bueno con todo el equipo Directamente Porque digamos Que esta magia Directamente Cuando se utiliza Sobre un enemigo Pues le causa Este estado Y ese estado Le impide atacar Durante un cierto tiempo Limitado Creo que es un minuto Lo que dura este efecto Pero bueno En un minuto Más que suficiente Para matar a cualquier Diría yo A cualquier tipo de enemigo Pero bueno En el fin Que va a ser de mucha utilidad Vaya Vamos a ir A la puerta o este Vale Bueno Vale a ver Aparecemos En la colina galtiana Bueno pues Hay que visitar Estas zonas Que es donde Supuestamente Si no me equivoco Salen estos pájaros Salen aquí En este mapa En el corredor de arena También salen aquí En falla central Donde Bueno ha aparecido Fidil Si no me equivoco Aquí también salen Arenas onduladas Y finalmente aquí En el llano de la calina Vale Vamos a matarlo muchas veces Porque Como os he dicho antes Si no me equivoco Este tipo El águila Nos suelta este arma En la alco ardiente Cuando Bueno hacemos Una alta cadena de batallas Con ellos A no ser como siempre Que haya suerte Y nos suelte este arma A la primera Pero bueno Eso Es en caso extremo Hay que tener mucha suerte Pero muchísima Para que no suelte este arma En la primera Sin apenas tener Uno La cadena de batalla En el nivel 1 Así que Me encantan Estos arcos chicos Son la hostia Es que Vienen estupendamente bien Para matar a cualquier tipo De enemigo a distancia Ya sea volador Sea normal En fin A ver aquí están los búhos Osos búhos Pues venga A por ellos Que me dejas Pluma grande Vale Vamos a aplicar Ya que estamos La magia libra No es de cebes Tío Déjame atacarme Búho cabrón Guijo de santos Vaya Un guijo muy bueno De esa misma magia Magia santos Vale Ya está el pájaro Ahí le veis Bueno A ver Vale Tenemos ahí mierdas Tenemos ahí a otro ente De estos Estos entes son Son muy fuertes No es recomendable Llamarle la atención Digamos Tienen barra verde Así que Bueno Pueden pasar Digamos Por delante de ellos Sin que nos vean Pero Aún así No usáis ninguna magia Delante de ellos Ninguna técnica Ni nada Vale Porque Digamos que así Le llamáis la atención Y llamar la atención A un tipo de estos Creerme que Es una locura Estos sí que tienen Muchísima vitalidad Este por ejemplo Tiene cerca de 30.000 Si no me equivoco Y sus características Vamos Sus parámetros Son muy elevados Así que Evidentemente Si conseguimos matar a uno Pues la experiencia Es muchísima Creo que no está cerca De 15.000 Pero bueno Matarlo ahora Como que va a ser imposible A ver Vamos a ver ¿Dónde está el pajarito este? Es que no quiero acercarme Mucho a esto Al lente este Vamos a ver Si se aleja un poco Vale Ahí está Vamos a ver Antes de Atacar Vamos a usar la magia inútil Con él Para que no ataque Magia espaciotemporal Inútil Vale Vale Mutis más Si os fijáis No se ha visto Pues nada Vamos a escapar Y es raro Que haya hecho esa magia Normalmente Siempre suele hacer Magias elementales Más más Como electro más más Hielo más más Y alguna otra múltiple Que quita bueno Una barbaridad Así que Ahora como no está En esta zona También salen estos pájaros Pues aquí lo matamos Más tranquilamente Ya está A ver Otra poción Un tomate Hostia puta Al raune Hasta luego Tomatito Hasta luego Es una pasada Aquí con estas armas Chicos Con el arco este Que hemos conseguido Con la Kotechu Es una pasada A ver ¿Dónde está El puto pájaro Que esté Es que tiene que estar aquí ya Por aquí cerca A ver Aquí está Vale Bueno pues A ver si hay suerte Y le afecta esta magia Vamos a ver Con los tres Venga Vale Combat imposible No está aprendida la licencia Bueno A ver Ha fallado Mierdas Vale a ver pues Para que no se mueva Vamos a aplicarle Primero esta magia Inmóvil Venga Vamos 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 Inmóvil Vale no se puede mover Perfecto Pues ahora Vamos a aplicarle Inútil Desde lejos A ver equipo Seguidme Inútil Perfecto Ya está Pues nada Le atacamos Y ya está Con Bane en este caso Porque los otros no No hacen nada Como no tienen armas A distancia Como los 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 arcos estos Pues es Bastante complicado Que Que acierte Vamos Venga Vamos 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 Venga Una teca más Y cae Muerto Vale Experiencia 650 Fijaros Es bastante La verdad Que nos suelta Un jabón Bueno A ver Esto es un Un botín Me parece O esto es un objeto Normal y corriente Si es un objeto De los normales Vale Cura a un amigo Del estado Leo Bueno Pues nada Voy a cortar Chicos Vale Voy a seguir Matando estos pájaros Para hacer Una alta cadena De batallas Y cuando me suelte El arma Como siempre Pues Grabaré ese trozo Para que lo veáis Vale Imposible Chicos Imposible Sacar este arma De estos pájaros Madre mía Llevo ya casi Dos horas Intentándolo Y bueno Es que ninguno Me dio este arma Llevo ya casi Cerca de 80 80 pájaros Seguidos 80 cadenas Seguidas con ellos Y ninguno Me dio este arma Así que Desisto Voy a matar a este último Y si no me la da Pues Voy a guardar Y ya Acabaremos este capítulo Vale Es que esto es algo Muy difícil Chicos Yo pensaba que me la iba a soltar antes Pero es que Es que no Es que es imposible Vaya A ver Es que paso Hasta de matarlo y todo Porque no le No le ha afectado esta magia Así que vamos al punto de guardado Y ya está A ver Vamos a escapar rápido Que si no Nos mata otra vez Vámonos 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 A ver Por aquí Fijaros Fijaros que ahora El nivel de los personajes Está un poco más elevado No sé En el último corte Me parece que tenía Nivel 22 con ban Y demás Con el resto Pero Como veis ahora Está 25 26 Y 23 La licencia Fijaros que Ha aumentado bastante Casi 200 puntos Con cada uno ¿No? He matado Como os he dicho Cerca de 80 80 de estos tipos Y ninguno Me saltó este arma Así que ya desisto Chicos Es algo Que ahora mismo Hay que tener mucha paciencia Para esto Vaya Para sacar este arma Así que Dado que ya tenemos armas Lo bastante buenas Pues yo creo que Aunque no consigamos este arma Tampoco pasa nada Vendría bien Pero Es que es Una misión muy difícil Un reto muy difícil Sacar este arma ahora Igual soy yo Que tengo mala suerte Igual vosotros No sé Matáis a 20 Como mucho O dejáis la cadena al tope Al nivel 4 Y a lo mejor Pues con más suerte os la da Pero es que a mí Ni con esas Vaya Así que A ver Vale Venga Última oportunidad Vamos a matar a este Vamos a ver Vamos a curarnos un poco A ver Venga Pajarraco Dame el arma ya Tío Bueno Vamos a ver Es que encima Para colmo Es difícil Matarlo Porque Si no hacemos esta magia La magia inmóvil Es imposible matarlo Vaya Y a veces suele fallar Pero bueno Una vez que lo Inmovilicemos La cosa es fácil A ver ahora Vamos a ver No me la va a dar Pero bueno Es igual A ver Más cerca Van Venga Dale Dale Tío A ver Venga Si no vas a atacarme Pajarito Muérete Letal 75 seguidos Fijaros A ver que me da Cristal del aire Tres jabones Y nada más Bueno Esto más o menos Lo que siempre ha dado Suelo dar jabones Si no me equivoco También da pluma A este gran ave Que vienen bien Para vender La verdad He vendido yo Unas cuantas De estas Creo que he vendido 10 me parece A 400 guiles La unidad O 450 Me parece que es Un poco más No recuerdo Pero viene bien Así que nada Vamos a guardar Y en el siguiente capítulo Pues ya veremos A ver que hacemos Chicos Igual antes de seguir Cazamos a la siguiente Escoria Porque se puede Antes de ir a la siguiente Parte del juego Abujerba Vaya Así que Si no me equivoco Se puede cazar A A la vestriz En la pradera de Giza Así que eso seguramente Lo que haremos En el siguiente capítulo Chicos Por ahora Desisto de esta Tediosa misión De conseguir este arma Madre mía Porque es que no puedo más Es que llevo aquí Fijaros Casi dos horas y media Intentando Conseguir esta puta arma Y es que no No hay No hay forma de conseguirla Vaya Así que Pensaba yo que Quizás con un poco de suerte Me la iba a soltar antes Pero es que Vamos Ni con esas Así que nada Vamos a meter lo que tengamos aquí Si es que tenemos algo Vamos a ver Vale Cristal del aire 80 Y tenemos 20 Vale Pues venga Pluma de gran ave Fijaros 600 Casi 700 Por unidad Pues nada Vale A ver Estamos aquí Vamos a ver que tiene este mercader Vale Con las de fénix y demás Bueno No interesa Pues nada Vamos a guardar Y de paso tocamos este cristal Para que se active El teletransportador De esta zona Ahora podemos ir A bien aquí O bien a la fortaleza de Nalbina O bien a Rabanasta Así que Nada chicos Fin del capítulo Si os ha gustado Comentarlo Vale Si queréis conseguir este arma vosotros Pues hacerlo Pero seguramente os va a costar Os va a costar muchísimo Pero bueno Vaya vosotros chicos Si os ha gustado Comentarlo Vale Y nada Próximamente os traeré El siguiente capítulo Un saludo para todos Y hasta la próxima